Ahora que están de moda las criptomonedas de bancos centrales que están en todos lados ya dándole bombo a eso para que salgan No sé si salieron o están por salir En todos lados están a punto y las noticias son todo el tiempo, ya van a salir, ya van a salir No sé si salió alguno o no, pero digamos que Pero es lo que se viene, eso seguro Y están todos los bancos centrales desesperados por sacar sus criptomonedas para poder controlar lo incontrolable Y los chinos no se quedan atrás por supuesto, entonces ahora en China lo que propusieron es el yuan digital La pregunta que están dándole también propaganda al yuan digital El tema es que los chinos ya tienen digitalizado su dinero ya hay dos principales tecnológicas chinas que manejan las compañías de teléfonos móviles y a partir de esas compañías tienen sus billeteras digitales O sea, son las plataformas que usa casi toda la gente Casi toda la gente de China Bueno, de China digamos, de las ciudades importantes No sé si en el medio del campo en la China profunda no sé, pero digamos que en la parte civilizada de China lo usan Todos tienen obligación de usarlo porque si no, no pueden hacer nada salvo los que usan efectivo Y ahora la pregunta que se hacen es muy graciosa la nota porque dice la pregunta que se hace es ¿Cómo van a hacer el gobierno chino para forzar a la gente a usar? O sea, ¿qué treta van a usar? Y yo pensaba Si los chinos son especialistas en forzar a la gente a usar cosas No creo que Xi Jinping esté muy preocupado en este momento por eso No sé si es con un rifle o con una escopeta pero con algo lo vas a ver La otra cosa graciosa del artículo aclara me encantó porque aclara esto que dice que ya la idea se llama I o E C N I se va a llamar la criptomoneda esta está designada a reemplazar tanto al cash como a las a las otras monedas en circulación y dice no es una criptomoneda como Bitcoin dice el artículo en parte porque está controlado y porque es emitida por el Banco Central y yo me reí porque digo en parte porque está controlado bueno Bitcoin también está controlado pero bueno la cuestión Igual las transacciones son más rápidas y más baratas hay que ver hay que ver cómo funciona todavía no está no está disponible para los chinos pero bueno la que se viene ¿Pero por qué decimos que esto es una buena noticia para el efectivo digital peer to peer porque estamos cerca creo de una situación que es nueva porque hasta ahora la digitalización no era algo totalmente forzoso y eso es lo que quieren lograr o sea que la gente no tenga más remedio que operar con una moneda que es absolutamente transparente y trazable no